Música Queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a la celebración del vigésimo sexto domingo del tiempo ordinario. El Señor trae para nosotros un mensaje que nos confronta con nuestra forma de ser. Nos invita a examinar nuestra actitud de cara a su palabra y nos recuerda que no bastan las palabras ni nuestros rezos y celebraciones, sino que nos pide ser cristianos en todo lo que hagamos y digamos, en las buenas y en las malas. La invitación es a que nuestras palabras y acciones vayan de la mano para agradar más a nuestro Dios. Nos ponemos de pie y con el canto de entrada recibimos a nuestro celebrante. Fiesta, fiesta, fiesta de fe Fiesta, fiesta, fiesta de amor Fiesta, fiesta, fiesta de fe Fiesta, fiesta, fiesta de amor Fiesta, fiesta, fiesta de amor Aleluya, aleluya En la misa el gran encuentro con Jesús Aleluya, aleluya En la misa el gran encuentro con Jesús Fiesta, fiesta, fiesta de fe, fiesta de amor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios de la esperanza que por la acción del Espíritu Santo nos llena de su alegría y su paz, que por la acción del Espíritu Santo permanezca con todos ustedes. Mis hermanos y hermanas, bienvenidos todos aquí presentes y los televidentes a participar de esta Eucaristía, este domingo, Día del Señor, en el que el Señor nos invita a decirle sí, a que nuestras acciones respondan a todo cuanto Él espera y exige de nosotros. Vamos entonces primeramente a reconocer delante de Dios que no siempre respondemos, no siempre seguimos sus sugerencias, sino que muchas veces nos hemos descarriado, hemos fallado y venimos aquí a reconocerlo delante de Dios y delante de nuestros hermanos. Reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, piedad de nosotros. Señor, ten piedad, piedad de nosotros. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por el amados. Señor, te alabamos. Señor, te bendecimos. Todos te adoramos. Gracias por tu inmensa gloria. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por el amados. Tú eres el cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por el amados. Tú solo eres santo, tú solo eres santo. Tú solo eres santo, tú solo el altísimo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por el amados. Oremos, oh Dios, que manifiestas especialmente tu poder con el perdón y la misericordia. Derrama incesantemente sobre nosotros tu gracia, para que deseando lo que nos prometes, consigamos los bienes del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Nos sentamos para escuchar la palabra. El profeta Ezequiel dice a cada uno de nosotros que la salvación es un trabajo continuo. Nos recuerda que no basta el título de justo y de santo, sino de serlo siempre. El Señor nos juzgará de acuerdo a nuestras acciones al momento de rendir cuenta. Siempre hay tiempo para mejorar y cambiar nuestra forma de vida. Escuchemos. Lectura de la profecía de Ezequiel Así dice el Señor Comentáis, ¿no es justo el proceder del Señor? Escuchad, casa de Israel ¿Es injusto mi proceder? ¿O no es vuestro proceder el que es injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Cantemos. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad, enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador y todo el día te estoy esperando. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. No te acuerdes de los pecados ni de las maldades de mi juventud. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. El Señor es bueno y es recto y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud e enseña su camino a los humildes. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. San Pablo continúa evangelizándonos hoy como lo hizo con la comunidad de Filipo. Sus señalamientos tienen vigencia absoluta y son un reto que nos hace para ser mejores cristianos. Nos exhorta a tener los mismos sentimientos de Cristo, a vivir unidos en un mismo amor, un mismo espíritu y un mismo sentir que implica la humanidad tal como la vivió Él. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, si queréis darme el consuelo de Cristo y aliviarme con vuestro amor, si nos une el mismo espíritu y tenéis entrañas compasivas, dadme esta gran alegría. Manteneos unánimes y concordes con un mismo amor y un mismo sentir. No obréis por rivalidad ni por ostentación. Dejaos guiar por la humildad y considerad siempre superiores a los demás. No os encerréis en vuestros intereses, sino buscad todo el interés de los demás. Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús. Él, a pesar de su condición divina, no hizo alar de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús todas rodillas se doblen en el cielo, en la tierra, en el abismo y toda lengua proclame Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen. San Mateo nos dice que es más importante el hacer que el decir. Lo ideal es que la palabra sea acompañada de la acción. Lamentablemente no es así, porque hemos aprendido a vivir de las apariencias y ante la invitación de Cristo a creer en Él, decimos sí. Pero no actuamos conforme a lo que nos dice el Evangelio. Podemos engañar a algunos, pero no al Señor que lo conoce todo. Sabe si nuestra palabra va de la mano de nuestras acciones. Nos ponemos de pie y cantamos para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, ¿qué les parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó el primero y le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó, no quiero. Pero después recapacitó y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó, voy, Señor. Pero no fue. ¿Quién de los dos hizo lo que quería el Padre? Contestaron, el primero. Jesús les dijo, les aseguro que los publicanos y las prostitutas le llevan delantera en el camino del reino de Dios. Porque vino Juan a ustedes enseñándoles el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, ustedes no recapacitaron ni le creyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Siéntense, mis hermanos. Mis hermanos, hoy estamos frente a un evangelio que es un modo de comparar actitudes para que nosotros no pensemos que todo es blanco o negro en nuestra vida. A veces, y muchas veces decimos que sí, que no al Señor. Y eso podemos discutirlo. Pero aquí, primero, en el contexto en el que está hablando Jesús, Jesús le está hablando a los sacerdotes, a los fariseos, a todos los que se consideran que creen que le están diciendo sí al Señor. Ellos juran que le están diciendo sí al Señor. que están trabajando para la viña, que están trabajando para el reino. Los fariseos, hipócritas, juran que son religiosos, creen que son religiosos y por ello incluso son capaces de despreciar a los demás. Sin embargo, por otro lado están los gentiles, prostitutas, publicanos, aquellos a los que Jesús le predicó y se sentaron a sus pies a escucharle. Ellos son, a los ojos de los fariseos y los sumos sacerdotes, aquellos que le dicen no al Señor. pero están sentados a los pies de Jesús y lo están escuchando y están acogiendo las palabras que Jesús les está diciendo. Aquí es evidente la palabra, aquí está hablando de las personas, de los fariseos que creen que son religiosos, pero no han examinado su verdadera respuesta al Señor. No han examinado si de veras con lo que están haciendo, de veras, le están diciendo sí al Señor, aunque de boca lo dicen, porque enseñan la palabra, enseñan la ley, pero no enseñan con el ejemplo aquello que la palabra misma dice. Sin embargo, por el contrario, los prostitutas, publicanos, son aquellos que cuando, cuando oyen la palabra de Jesús son tocados. Tú y yo, hermano, todos, somos tocados por el Señor y nos compungimos y aunque hayamos pecado, aunque hayamos hecho camino torcido, escuchamos al Señor con alegría y con alegría acogemos la palabra y aceptamos el reto de tratar de ser mejores y dejar de, dejar transformarnos por el Señor. Esos son los gentiles, esos son los publicanos y esos somos nosotros que estamos escuchando la palabra, que quizás no hemos hecho todo, pero no hemos enseñado todo, y a veces no hemos estado siempre de lleno en el camino del reino, pero escuchamos la palabra y queremos estarlo. Si uno se pone así, a decir, habrá, no hay dos posibilidades, hay cuatro, están los que le dicen sí y lo hacen, pero eso no se discute, los que dicen sí al Señor y lo hacen, viven, eso no se discute, perfecto, esos son San Juan Pablo II, Santa María, Santa Teresa de Calcuta y somos a los que nosotros hemos sido llamados, a escuchar, decirle sí y hacerlo. Por otro lado, están los que le dicen no y no van, tampoco se discute, son personas que le pueden decir, da la espalda al Señor y ellos no quieren ni saber nada de lo que es el reino, ni quieren vivir nada que se parezca a lo del reino, viven en una vida de vaciedad, una vida de injusticia y una vida solamente centrada en el más acá, en lo que aquí se vive y viviendo así, desprecian, oprimen y viven en una autosuficiencia y en una prepotencia. Ahora, en el término medio que se discute, que algunos dicen que sí, pero no, otros que no, pero sí, y en esa discusión es donde nosotros tenemos que aprender a, ya que nosotros entendemos la salvación como algo tan importante, mi hermano, mi hermana, la salvación es algo que no se puede poner en juego, la salvación es algo que hay que aprender a tomar un camino recto hacia eso, no hay que dejar, digamos así, a la casualidad, vamos a ver si cayó, a ver si la piedra cayó sobre, sobre lo que estábamos haciendo, no podemos hacer un camino de, vamos a ver si caemos de casualidad, yo no sé, usted y yo hermano, pero yo aspiro a, yo estoy aspirando por lo menos a que quisiera hacer un camino serio de salvación, y yo sé que lo que están escuchando por televisión también quieren hacer un camino serio de salvación, y desean escuchar la palabra del Señor, quisieran tener toda la fuerza para ponerlo por práctica, y eso es a lo que hemos venido a la misa, a eso hemos venido aquí, hemos venido aquí a celebrar al Señor, hemos venido aquí a hacer que el Señor nos ayude con su gracia, a que los buenos deseos sean movidos por los buenos movimientos del Espíritu, para que podamos cumplir con aquello que nosotros deseamos, con ese sí que deseamos decirle para que en el hacer nosotros podamos corroborar ese sí que queremos hacer, estamos llamados a ser un pueblo de gracia, de la gracia de Dios, un pueblo sacerdotal, un pueblo que ofrece el camino de la cruz, ofrece dificultades, ofrece problemas, pero camina en esperanza, porque tiene la mirada puesta en el Señor, tiene la mirada puesta en Jesús, que te invita a ti y a mí, nos invita a todos, nos invita a hacer un camino serio, camino del reino, no solamente camino de iglesia, el camino de la iglesia es el ideal para poder hacer un camino del reino, pero el camino de la iglesia, como diría el Papa Francisco, es un camino que acaba en la sacristía, y nada más, si no lo hacemos en la práctica, un salto hacia el encuentro con el que necesita, un encuentro de solidaridad, que también el Papa Francisco lo dice, tenemos que promover una cultura de encuentro, de encuentro entre nosotros como hermanos, de encuentro de la solidaridad, encuentro con los que necesitan, porque a veces somos nosotros los que necesitamos, a veces es el otro el que necesita, y en uno y en el otro, el propiciar el encuentro para que siempre seamos fuertes en el Señor, y no tengamos rivalidad, para que seamos y tengamos un mismo sentido, para hacer de nuestra sociedad una sociedad en la que nos amemos, aquí San Pablo habla muy claramente en la segunda lectura, no hagan las cosas por rivalidad, no hagan las cosas por la rivalidad, porque ustedes se quieren encaramar una arriba de otra, eso pasa en todos lados, eso pasa en la política, eso pasa en la iglesia, eso pasa en la familia, eso pasa en las empresas, eso pasa en todos lados, puede pasar en todos lados, pero Pablo nos está diciendo en el nombre del Señor que tratemos de que no sea así, y la fuente de inspiración para esto es la humildad de Cristo, Él siendo Dios, Él que era de condición divina, y es de condición divina, claro, Él se anonadó a sí mismo, tomó condición de hombre, se humilló, y no solamente se humilló tomando condición de hombre, sino que se humilló tomando la condición de crucificado, de maldito según la ley, para que muriendo por nosotros y sepultado en el sepulcro ajeno, incluso en un sepulcro prestado, así, humillado, Él recibió la exaltación del Señor, el Señor nos dice a nosotros, el que se humilla será ensalzado, y el que se ensalza será humillado, quizás no lo estamos viendo siempre así, vemos personas que siempre están buscando ser exaltadas, déjelo, ore por ella, ayúdelo en lo que pueda, si no quiere oír, ayúdelo y ore, pero usted no, usted humíllese, no quiera hacer carrera, no quiera ver quien levanta el pecho más alto, no es así, ese no es, y eso no es a lo que el Señor nos llama, tenemos que entender eso porque si no, hacemos de incluso la vida cristiana, una vida de competencia, una vida en la que nosotros somos capaces incluso de destrozarnos, de hacernos daño, con la difamación, con la murmuración, y con una serie de cosas que lesionan y que sobre todo en lo que se refiere a la iglesia hace poco creíble el mensaje del evangelio, el mensaje del evangelio tiene que suscitar hombres y mujeres que son capaces de tomar la cruz como Cristo, si no es así, entonces, la gente no va a creer en nosotros, va a decirnos, ¿y por qué tu Señor Jesús se dejó crucificar y tú no? ¿por qué tú tomas la cruz y Él no? ¿por qué tú no sigues a tu maestro? Porque si hay algo que apabulla a los demás en Cristo es ese desenlace en el cual Él no hace violencia ante lo que se le opone y descubre que es el Señor el que justifica, es el Señor el que ensalza, es el Señor el que dará explicaciones a fin de cuentas, si no entendemos eso, entramos en una carrera que es en la misma carrera del mundo, solo que podemos darle un tinte cristiano, pero sin embargo puede ser la misma realidad, amense, sometanse, estén y tengan un mismo sentir y para eso es necesario cambiar de actitud, nosotros no podemos hacer un camino de pecado, tenemos que aprender a cortar con ese pecado, si el malvado se arrepiente y cambia, ese vivirá, nosotros estamos para cambiar nosotros, no para querer que los otros cambien, es tan fácil así, ¿cuántas veces ha comenzado un matrimonio pensando cada uno que va a cambiar al otro? y al final ninguno cambia a ninguno, y después viene la intolerancia porque yo no me casé con quien yo quería casarme, sino me casé con uno que yo creía que iba a cambiar en aquel que yo quería casarme, entonces ahí vienen las decepciones y ahí vienen los problemas, en las comunidades pasa igual, en las comunidades pasa muchas veces que nosotros decimos yo voy a poner el ritmo en esa comunidad porque yo sé que la comunidad tiene que ir por allá, bueno, va a ir solo o va a crear problemas, ahí van a haber pleito, golpe, galleta, de todo, chisme, y lo que menos va a haber es un mismo sentir, un mismo sentir que es a lo que el Señor nos llama, ojalá que escuchemos la voz del Señor y dejemos que el Espíritu de Dios toque nuestra vida y nos convierta en aquellos que somos capaces de decirle sí con las palabras y después ser capaces de corresponder con nuestro actuar en aquellos que el Señor espera de nosotros, que el Señor nos dé la gracia, nos fortalezca en toda nuestra vida cristiana, amén. Nos ponemos de pie y vamos ahora a profesar nuestra fe unidos a todos los que creen en Cristo diciendo juntos creo en un solo Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilatos padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén reunidos hermanos para recordar los beneficios de nuestro Dios vamos a pedirle que inspire nuestras oraciones para que merezcan ser atendidas por la santa iglesia de Dios para que anuncie sin cesar el evangelio de salvación a los hombres y sea congregada en la unidad roguemos al Señor por todos los pueblos del mundo para que disfruten de paz y aumenten los lazos de unión y concordia roguemos al Señor por los más pobres y más necesitados para que descubran que la buena nueva de Cristo va dirigida especialmente a ellos y acepten con alegría de corazón roguemos al Señor por nosotros nuestros familiares y conocidos para que sepan ser los servidores de los demás y consigamos un corazón humilde y sencillo roguemos al Señor te rogamos óyenos te pedimos Señor por todos los televidentes que participan espiritualmente de tu Eucaristía para que tú los ayudes siempre a decir sí con la boca y sí con sus gestos al camino del reino de Dios roguemos al Señor te rogamos óyenos que te sean gratos Señor los deseos de tu iglesia suplicante para que tu misericordia nos conceda aquello que no podemos esperar por nuestros propios méritos te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén pueden sentarse mis hermanos no solo el vino y el pan te queremos ofrecer queremos darte algo más te entregamos nuestro ser como lo hizo María como lo hizo María que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión como lo hizo María que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión hoy quedan sobre este altar nuestras vidas son Señor haz que sepamos luchar para conservar tu amor como lo hizo María como lo hizo María que su mensaje escuchó que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión como lo hizo María como lo hizo María que su mensaje escuchó que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión Oren mis hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mí de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso que el Señor que se haga de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia Amén Dios de misericordia que nuestra ablación te sea grata y abra para nosotros la fuente de toda bendición por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro el cual compadecido del extravío de los hombres quiso nacer de la Virgen sufriendo la cruz nos libró de eterna muerte y resucitándonos dio vida eterna por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el Señor Hosanna 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 Nuestro rey Y en nos está el cielo y la tierra de su gloria Amén Bendito el que viene en nombre del Señor Hosanna Hosanna ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Nuestro Rey! Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congrega de sanidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro exobispo Nicolás y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate Señor de tus hijos aquí presentes, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, de nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo. Acepta Señor en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa, ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que sea para nosotros, cuerpo y sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomate y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias, te bendijo, y lo dio a sus discípulos diciendo, tomate y bebé todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Mis hermanos y hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor, ven Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios, de gloria y majestad de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre, en la fe y la oración pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar de este altar, seamos colmados de gracia y de bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concedeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías, Bernabé, Ignacio, Alejandro, felicidad y perpetua. Y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios. Todos tenemos un Padre común, un Padre que nos ama, un Padre al que nos adoptó por medio de su Hijo. Oremos a Él confiadamente con la bella oración que el mismo Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, conceda a tu Iglesia la paz y la unidad. Tú que ibas y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos y hermanas, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Como hijos de Dios, intercambiamos un signo de paz. Quiero darte la paz, la paz que Dios nos da, que Cristo trajo como un regalo. Quiero darte la paz, quiero darte la paz, la paz que Dios nos da, que Cristo trajo como un regalo. Quiero darte la paz, la paz. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios, danos la paz, danos la paz. mis hermanos y hermanas, mis hermanos y hermanas, he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, dichosos nosotros los que somos invitados a participar de esta mesa. Señor, Señor, yo soy bien, hay bienes en mi casa, pero no hay una palabra tuya, vas a la casa. Fuera, placer, listo, me voy a pagar. Señor, amarte, Señor, amarte, Amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, amarte solo a ti, Señor, amarte solo Digo sí, 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 digo sí, sí, digo sí, Señor, a tu voluntad, digo sí, 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 Digo sí, 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 digo sí, sí, Señor, a tu voluntad, digo sí, 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 Señor, te damos gracias en esta Eucaristía, gracias por cuanto hemos celebrado, hemos celebrado que tú nos invitas a hacer el bien, nos invitas a trabajar por tu reino, pero Señor, en esta Eucaristía nos hemos dado cuenta que muchos de nosotros te decimos sí, pero no entramos, Señor, y hay mucha gente que dice que no quiere, pero entra, ayúdanos, Señor, a entrar en la dinámica del reino, ayúdanos a ser solidarios, ayúdanos a respetar a los demás, a tener tolerancia, a tener amor, ayudarles y a encaminar siempre a la verdad, ayúdanos, Señor, a salir del pecado y ayudar a los otros también a salir de él, permítenos descubrir la alegría de convertirnos, ayúdanos, Señor, porque a la hora de juzgar con tanta facilidad se nos va el juicio hacia los demás, cuando somos nosotros los que necesitamos examinarnos a nosotros, Señor, celebrando la Eucaristía, hoy nos invitas a ser mejores discípulos tuyos, ayúdanos a que esto sea una realidad en nosotros, amén. Oremos, que esta Eucaristía, Señor, renueve nuestro cuerpo y nuestro espíritu para que participemos de la herencia gloriosa de tu Hijo, cuya muerte hemos anunciado y compartido, por Jesucristo nuestro Señor, gracias por la presencia de todos aquí, gracias por los televidentes, que se une espiritualmente a Cristo Jesús a través de esta Eucaristía, que el Señor nos ayude a encontrar siempre caminos, los caminos del reino de nuestra vida y podamos siempre seguir por medio de la acción del Espíritu, todo cuanto Él nos sugiere. Amén, el Señor esté con ustedes y con el Espíritu, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Quiero alabarte más y más aún, quiero alabarte más y más aún, buscar tu voluntad, tu gracia a conocer, quiero alabarte. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan su poder. Quiero cantar, quiero levantar mis manos a... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!